Nos vamos a enlazar a una casa poblana, ¿por qué no? A la casa de mi compañera Rocío Carvente. Usted siempre la ve directo en los enlaces, hoy desde el otro lado. Ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos cuenta de lo que está sucediendo en casa de Rocío Carvente, de su familia, de Darío. Llegaron los Reyes Magos y están felices y contentos. Ari, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Efectivamente ya llegaron los Reyes Magos a la ciudad de Puebla. En este caso nos encontramos en la casa de nuestra compañera Chío, ya que aquí Dari y sus primos Rebe, Cami y Betito ya están recibiendo los regalos de los Reyes Magos. Ya hace unos minutos veíamos cómo estaban sufriendo un poquito con abrir las envolturas de sus regalos y pues vamos a acercarnos porque pues ellos no pueden contener la emoción. Hace unos momentos veíamos también que estaban muy contentos de ver lo que les había llegado. Platíquenos, Cami, ¿qué fue lo que les trajeron los Reyes Magos? ¿Qué tal se portaron? Nos trajeron una Alexa, una tele, una Nintendo Switch, un juego de Harry Potter, una cocinita y un trailer. Oye, ¿eso quiere decir que se portaron bien, se portaron mal? Nos portamos bien, a veces no. Oye, también ustedes pidieron cosas. ¿Les trajeron lo que ustedes habían pedido o les trajeron más? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron extra? Sí, nos trajeron lo que nosotros pedimos. ¿Hubieron algunos regalos extras por ahí que hace ratito veíamos que todavía seguían llegando? Sí, ¿qué fue? El juego de mesa de Harry Potter y la Alexa. Oye, pero vemos que hay más regalos. También estamos ahorita en la casa de Dari. ¿Qué es lo que le trajeron a Dari? Una cocinita, un dinosaurio, un juego de Pac-Man, una pelota, un trailer. Vale, una chamarra. Oye, Rebe, platícanos, ¿cómo estás de contenta? ¿Habías esperado este día por mucho tiempo? ¿Pudiste dormir? Sí pude dormir y sí estuve esperando este día por mucho tiempo. ¿Te despertaste temprano? No, pero Cami nos fue a despertar. ¿De qué? Fue al baño y entonces asamó y vio que estaban unos regalos. Entonces nos despertó. Y por supuesto, Vale, en este emocionante Día de los Reyes, pues no me dejarás mentir que como papá, pues también volvemos a revivir este mágico momento. Entonces, pues vamos a platicar, por supuesto, con Chío y con su mami para poder saber cómo fue que ellos vivieron este momento con los pequeños y cómo es que reviven también estos momentos de Día de Reyes. Chío, platícanos, ¿cómo te fue a ti al ver a Dari abriendo ya sus juguetes? La emoción que tuvo al verlos, ¿qué fue lo que le llegó? Hola, Dari, muy buenos días, Vale, muy buenos días allá todos en el estudio. Y efectivamente, pues nos da mucha emoción poder abrir estos regalos con los chiquitos de la casa porque es algo que esperan todo el año. Darío se despertó como a las 5 de la mañana y yo de Dari, déjame dormir otro ratito, pero él ya quería subir. Y es impresionante ver sus caritas de alegría, están en shock totalmente. Pero también hay que recordar, Sari, que no precisamente los regalos son algo material. Hay que recordar que a veces los reyes también nos traen salud, nos traen la dicha de tener un papá, de tener una mamá, de tener una familia, sobre todo después de esta pandemia. Pero bueno, pues también hay que conservar esa ilusión que tienen los niños. O sea, hay que cuidar mucho todo esto con lo que sueñan a diario, cuidar mucho sus ilusiones, sus anhelos, sus sueños. Y bueno, pues desde los más chiquitos disfrutan esta etapa. Y como te decía, pues también hay que ser muy agradecidos porque por fortuna podemos estar aquí. Yo tengo la fortuna de compartir con mi familia y yo creo que eso es lo más importante que me trajeron los reyes este día. Oye, Chío, pero también es una casa muy bendecida porque hace rato que llegábamos, nos platicaba tu mami que a ella también le trajeron los reyes. Así que que nos platique. Señora, platíquenos, ¿qué fue lo que le trajeron a usted y qué representa este día de compartirlo ahora con su nieto, con Dari, por favor? Hola, Sari, buenos días. Buenos días, Vale. Buenos días a todos. Mira, pues aquí compartiendo la alegría de los niños que a mí me da emoción y hasta se me salen las lágrimas de la emoción. ¿Por qué? Mira, hasta a mí me trajeron los reyes magos. Aquí está el regalote. Y este, pues más que nada, pues encárgale a los papás que no les rompan esa ilusión a los niños porque todos tienen la esperanza de recibir el más mínimo regalito. Y como dijo Chío, no es importante lo material, sino darles cariño y mucho amor sobre todo a los chiquitos. Eso es lo que les comparto y feliz Día de Reyes a todos los pequeños. Muchísimas gracias. Pues Vale, esto es parte de cómo se está viviendo. Los niños están emocionados ya viendo sus regalos. En algunos momentos no nos hacen caso. Es muy natural porque pues están emocionados. Acaban de llegar sus regalos y pues están contentos de que este día pues los reyes magos les trajeron sus juguetes porque ya nos decía hace un momento, Cami, se portaron bien. Esa es la información, Vale. Estaron bien, son bendecidos en la casa de Rocío. Ya veíamos a los pequeñitos felices, contentos. No sé, es Ari. Tal vez es alguna señal. Hay que preguntárselo a Rocío. Le dio a la mami, bueno, le llegaron a la mami precisamente ahí unos regalitos y veíamos precisamente una muñeca. Quizás este año ya le llega una de verdad, ¿no? Entonces tal vez por eso están anunciándole los reyes magos, no lo sé. Ya le preguntaremos más adelante a nuestra compañera Rocío si ese mensaje del bebé que le llegó a su mami quizá se lo quieren hacer realidad este año. Y pues por el momento eso es lo que tenemos nosotros con el Día de Reyes y la invitación, como decía la mami, de nuestra compañera Rocío. Pues que sigamos con esta ilusión en este día tan bonito y pues ya también a recibir las invitaciones de Rosca de Reyes porque este día todavía no acaba. Mira, les mando un abrazo, Sari. A ti te tocó estar hace un año del otro lado también. Nos abriste las puertas de tu casa, nos compartiste cómo llegaron los reyes magos hace un año. Hoy le tocó a Rocío, de verdad, muchas gracias. Les mando un abrazo a Rocío, a su mami que las quiero muchísimo. A Dari, a sus primitos. Y que sigan disfrutando mucho de la llegada de los reyes magos. Tienen todo el fin de semana para disfrutar de esos juguetes. Y me queda claro que se portaron bastante bien este año y ojalá lo sigan haciendo a lo largo de este para que el próximo año, por supuesto, también lleguen los reyes magos hasta casa. Nosotros les hacemos llegar tus mensajes, Vale. Por el momento regresamos con ustedes al estudio. Muy buenos días. Abrazote, gracias, Ari. Disfrútenlo.